Sentir unos tambos que Carlos Bardel cantaba. Bueno, no es necesario ni nombrarlo, porque quien no lo conoce, ¿verdad? Bueno, para ustedes entonces, a ver, mis ojilita. Un poquito más de volumen, por favor. Yo adivino el palpadeo, de la noche que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las primas que han umbrado, con su bonito reflejo, honda sola de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde el codijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlo, olvidar de las estrellas, que con indiferencia su interés. Volver, 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 con la frente marchita, la gente del tiempo, plantear un cierre. Sentir, sentir, que es un solo la vida, que veinte años no es nada, que febril gladiada, Errante las sombras, te busca y te nombra. Y vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdo, encadena en mi soñar. Pero el viajero que huye, tardío temprano que quiere guardar. Y aunque el olvido, que todo destruye, haya matado, mi vieja ilusión, vuelve contigo, una esperanza humilde, que toda la fortuna de mi corazón. Volver, con la frente marchita, la gente del tiempo, plantear un cierre. Sentir, sentir, que es un solo la vida, que veinte años no es nada, que febril gladiada, Errante las sombras, te busca y te nombra. Y vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez. ¡Gracias!